Del mismo modo, no es un secreto para nadie que nuestro país ocupa los puestos más altos en las mediciones de violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Esta indignidad debe afectarnos a todos y es nuestro deber revertir la vergüenza que ello constituye. El Ministerio Público, como institución que debe garantizar una investigación oportuna en las fiscalías especializadas contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tiene como objetivo estratégico luchar contra la violencia de género y la desigualdad de género, puesto que las investigaciones fiscales no pueden convertirse en escenarios de revictimización, por lo que se implementarán protocolos con enfoque de género en todas las investigaciones fiscales. Del mismo modo, las decisiones de gestión institucional que tomemos tendrán siempre en consideración el techo de cristal que limite el acceso de las mujeres a las instituciones públicas o el ascenso dentro de ellas. Impulsaremos la creación de una división forense especial en casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar, así como también del abuso sexual a menores, para dar mayor celeridad a este tipo de exámenes y lograr de este modo atender lo que es una necesidad impostergable de justicia para nuestro país. Daremos una guerra sin trego a la violencia de género y al abuso sexual de menores. Haremos todo lo que sea posible porque estos crímenes no queden impunes para lograr que se apliquen las mayores sanciones, en el menor tiempo posible a los responsables. También desarrollaremos los esfuerzos que sean necesarios para brindar una adecuada protección y asistencia a las víctimas de esos delitos.